Una movida semana tuvo el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes, esta vez un nuevo intento de ingreso de drogas, celulares y otros elementos prohibidos a través del método del lanzamiento, fue detectado por efectivos de Gendarmería de Cauquenes, quienes detuvieron a un hombre que intentó realizar la acción desde las afueras del penal. La alerta fue dada por el funcionario de turno del circuito cerrado de televisión del CCP de Cauquenes, permitiendo detener, como revelan las imágenes, a una persona que se había acercado al muro externo de la unidad con la intención de lanzar drogas, celulares y otros elementos al sector donde se encuentra la población penal. La acción de los funcionarios del recinto cauquenino fue elogiado por el director regional de Gendarmería, José Luis Mesa, quien se comunicó con el jefe subrogante del CCP de Cauquenes, Capitán Patricio Aguilera. Como director regional de Gendarmería de Chile, y a nombre de mi director nacional, don Cristian Alveal, queremos felicitar al personal de Cauquenes, a través de su persona, para que usted le haga llegar también este mensaje, por el profesionalismo y por el trabajo impecable que siempre hacen en esa unidad. Mis felicitaciones para todo el personal que participó en este procedimiento, un procedimiento limpio, y que gracias a esto se evitó que ingresaran elementos prohibidos a la unidad. Además se detuvo a un ciudadano y se le entregó a la PDI por orden del fiscal. Así que, mis más sinceras felicitaciones para todo el personal de Cauquenes. Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 29 de agosto a eso de las 21 horas. El sujeto sorprendido fue identificado con las iniciales JESG, el que fue retenido en la guardia de la unidad mientras concurría al lugar personal de la Policía de Investigaciones de Chile PDI. Entre sus ropas, el detenido portaba envoltorios de género de color negro, en cuyo interior contenía 12 teléfonos celulares, cargadores de teléfonos, tarjetas de memoria, cables USB, 11 chips, dos sobres con 16 comprimidos de clonazepam, 7,2 gramos de clorhidrato de cocaína y 15,12 gramos de marihuana. El hecho fue comunicado a la fiscal de turno, Mónica Canepa, quien dirige la investigación. El detenido, en tanto, durante la mañana de este lunes pasó a audiencia según lo dispuesto por el juzgado de garantía de cauquenes.